Gloria a Dios. Las nueve y media para ir a nuestros lugares que próximamente se supone que ya se lo hayan dicho. Recuerde que los bujeres son rojos, camisas rojas y pantalón negro. Luego el domingo no tenemos culto aquí. El culto será a las 10 de la mañana nuevamente en el centro de convenciones. Después de la convención tendremos nuestro viernes 16 de noviembre, el día de la Puerto Riqueñida, donde vamos a estar aquí celebrando el día del descubrimiento y todas esas cosas. Vamos a estar todas las iglesias juntas y luego vamos a tener un compartir. No habrá platos típicos, pero vamos a tener un sopón. Y en diciembre 15, el retiro de damas, hechura suya. Estará con nosotros compartiendo la palabra Christine o Christine Mueller, que estuvo una vez con nosotros en las piedras. Pues recuerden que son 20 dólares. Incluye el almuerzo, la merienda y un refrigerio para comenzar. Comenzamos a las 9 de la mañana. Se supone que ustedes desayunen bien en su casa. Dile que está a tu lado. Desayuna bien en tu casa. Porque no tendremos huevitos, ni revoltillos, ni jaboncitos, ni... Vamos a tener un entremez para comenzar. Vamos a tener café, vamos a tener jugo y otras cositas. Pero dile que está a tu lado. No hay desayuno. Los 20 dólares incluyen otras cosas, pero no el desayuno. Así que corregido este anuncio, vamos a entrar a la palabra. Quiero que me acompañen a Proverbios 4.23. Proverbios 4.23. Yo titulé lo que quiero compartir en esta noche. Guarda tu corazón. Dice así la palabra del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, volvemos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y de poder haber llegado aquí en bien, Señor. Señor, qué mejor lugar que estar en tu casa. En este momento atamos, paralizamos y dejamos inoperante toda maquinación del enemigo, todo cansancio, todo sueño, todo desánimo. Todo aquello que no provenga de ti queda cancelado. Solo a ti daremos la gloria y la honra de lo que ocurre en este lugar. Y nuevamente te pido, Señor, que tú abras mis oídos y abras mi corazón para poder escuchar tu voz. Yo te pido que tú abras los oídos y los corazones de tus hijos, mis hermanos, para que puedan escuchar tu voz. Me van a ver a mí, me van a escuchar a mí, pero que entiendan que eres tú a través de mí. Y nuevamente te pido, Señor, si tú puedes usar nada, que hay nada para que tú uses, toda la gloria y la honra será tuya. Gracias, Señor, por el poder que tendrá esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Luego de ser expuestos a ella, no seremos igual. Gracias, Señor, porque al igual que el corazón físico tiene trastornos y enfermedades, así mismo se daña nuestro corazón espiritual. Gracias porque tú te has empeñado en amarnos y en enseñarnos, Señor, para que tengamos una vida abundante y luego la vida eterna. Gracias nuevamente por tu palabra. Todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo me di a la tarea de buscar la palabra guardar. Según el diccionario, guardar es poner una cosa en un lugar para que no se pierda. Conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca, se pierda o se altere. ¿Qué es el corazón y cómo funciona? El corazón es el músculo que bombea la sangre rica en oxígenos y nutrientes a los tejidos del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. El corazón mantiene la sangre en movimiento en nuestro cuerpo de forma unidireccional. Es un circuito cerrado, nada se pierde. Todo lo que entra por el corazón sale por el otro lugar y va dando vueltas. El corazón se encuentra ubicado en el medio de los pulmones. Siempre decimos que el corazón está al lado izquierdo. Dile que está a tu lado. El corazón está en el centro del pecho. Un poco más hacia la izquierda, cerca del esternón, pero está en el medio de los pulmones. Porque Dios lo puso ahí estratégicamente porque Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Y el corazón está en el centro del pecho. El corazón es uno de los órganos más importantes de los seres humanos. Tú puedes tener cualquier enfermedad, pero tú te mueres el día que el corazón se detiene. El vieja Hancock Baby decía que cuando el buloba se para, se detiene la vida. Y el corazón es uno de los órganos más importantes que tiene el cuerpo del ser humano. Y el órgano que más trabaja en todo el cuerpo se llama el corazón. Vuelve conmigo a Proverbios, capítulo 4. Versículos 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Él realmente quiere decir la esencia interna de nuestro corazón. La esencia interna de una persona. Los deseos, los sentimientos, los pensamientos, la voluntad y las decisiones. La Biblia nos dice que nuestros pensamientos a menudo determinan lo que llegamos a ser. Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y Proverbios 27.19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón se refleja a la persona tal cual es. Cuando tú miras a una persona y ves sus acciones, tú sabes lo que tiene en el corazón. Hay un refrán, ¿verdad? Y lo usan mucho en canciones y en versos y en poemas. Que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo y que los ojos son el alma del cuerpo. La Biblia dice que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Y este Proverbios 27.19, busqué otra versión que me gustó mucho. Y es Nueva Biblia de las NBLH. LH dice, pues como piensa, gracias Eva, pues como piensa dentro de sí, así es. El que te dice come y bebe, pero su corazón no está contigo. Y la Biblia de HH, Dios habla hoy, dice, que son como un pelo en la garganta. El que te invita a comer y a beber, pero no lo dice en serio. ¿A cuánto se le ha metido un pelo en la garganta? Qué cosa más horrible, ¿verdad? Pues la Biblia dice que, ¿verdad? Que como el agua refleja el rostro de una persona, así es el corazón del hombre. Y otra versión dice que es como si se te atraviesa un pelo en la garganta. Que te está diciendo, ven conmigo, come conmigo, participa conmigo, comparte conmigo. Pero en realidad no quiere hacer nada contigo. La mente de un hombre refleja lo que realmente es. No solo por sus acciones o palabras. Es como Dios que examina el corazón. No simplemente su apariencia externa y lo que aparenta ser. Porque nosotros miramos lo que vemos delante. Pero Dios ve en nuestro corazón. Yo a ustedes los puedo engañar. Puedo aparentar una cosa que no es como hablábamos el domingo, ¿verdad? Que cuando viene el fuego de la prueba, va a determinar realmente lo que hay en nuestro corazón. Y yo tomaba el ejemplo de un matrimonio que nos juramentamos, decimos pactos, pero en el momento de la verdad, ahí se define de qué estamos hechos. Hay hombres que en el momento de un diagnóstico a su esposa, la dejan y se van. Y viceversa, hay mujeres que en el diagnóstico de un hombre, de su esposo, cuando más la necesita, se van. Le dicen, lamentablemente no estoy hecha para esto y no te puedo atender. Y muchas veces nosotros vienen a una situación y ahí determinamos lo que estamos escondiendo en nuestro corazón. Así como hay muchas enfermedades y trastornos que pueden afectar al corazón físico, hay muchas dolencias del corazón espiritual que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de nosotros como creyentes. Yo anoté tres y la primera es la arterioscleriosis. ¿Han escuchado esa enfermedad? Pues la arterioscleriosis es el endurecimiento de las arterias debido a la acumulación de placas de colesterol y cicatrices en las paredes arteriales. Cuando el colesterol sigue subiendo, las venas se van tapando y te pueden hacer explotar el corazón. Pero el endurecimiento del corazón espiritual, ¿qué es? Ocurre cuando se nos presenta la verdad de Dios y nos negamos a reconocerla o aceptarla. Cuando vamos a hacernos un chequeo médico y nos hacen el CBC y los lípidos y todas esas cosas, ¿verdad? Porque el doctor quiere saber cómo está funcionando nuestro corazón y nuestro sistema. Y nos dicen, mira, el colesterol salió un poquito alto. Te voy a tener que medicar. No, doctor, no me dedique, no me dé socorri, que lipitón y esas cosas no me dé. Yo le prometo que yo voy a hacer ejercicio, que yo voy a hacer dieta y usted va a ver cómo ese colesterol va para abajo. Pues puede ser que el doctor te dé una oportunidad, pero la oportunidad es que ves esa chuleta de banda blanca, así bien frita, bien grande, y te dicen, ay, Dios mío, tengo el colesterol alto, pero una chuletita no hace nada. Y con unos quinitos sancochados y hacerle así. Eso, ¿verdad? Y una cancancita de vez en cuando y acompañarla con un postre de flan de queso y un poquito de agua, porque refresco no hago agua. Arrocito con longaniza, con tocinito. Pero una vez al mes o a la semana, eso no hace daño, si total, el lunes empiezo a hacer ejercicio. Y el lunes amanece lloviendo y dice, bueno, pues mañana y mañana y mañana y de momento te doy un tucutú. ¿Por qué? Porque comenzaste a relajar con el colesterol en tu cuerpo y tu corazón se afectó. Pero ese corazón espiritual, cuando tú le hablas a una persona de Cristo y te dice, no, gracias, yo puedo vivir sin hacerlo. No, gracias, allá tú con tu religión, pero a mí no me hables de Cristo. Pues una persona que no padece de colesterol en su cuerpo, pero sí de colesterol, de arteriosclerosis, en sus decisiones, están en el mismo carril. Uno muere porque se le explota el corazón del colesterol y el otro muere sin conocer la verdad de Cristo. Y ese que muere sin conocer la verdad de Cristo va a vivir eternamente y para siempre en el infierno. Esas personas que uno le habla y 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 dicen, no, no quiero de Jesús. Pues los dos padecen de arteriosclerosis. Aunque en Egipto, ¿verdad?, fue afligido con muchas plagas, el faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. En Éxodos, el faraón tenía arteriosclerosis espiritual. Acompáñame a Éxodos 7.22. Éxodos, Éxodo, perdón. 7.22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahí mismo Éxodos 8.32. Mas faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodos 9.34. Y viendo faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Viendo las maravillas de Dios, escuchando a Moisés hablar de parte de Dios diciendo, deja ir a mi pueblo, él se endureció. Hay muchas cosas que pueden endurecer el corazón y pueden llevar a una persona a negar a Dios y al igual que el colesterol bloquea el flujo sanguíneo. El endurecimiento del creyente no permite el fluir de la paz, las bendiciones y el amor de Dios. Puede ser que tú con Lipitor o con Socor o con lo que te dieron para bajar el colesterol, tú bajes esos niveles y los lleves a donde deben estar. Pero, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Tengo arteriosclerosis siendo aún cristiano? Puede ser. Porque vengo, me congrego, recibo la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios va a ser vida en mi vida, le digo, no, Señor, eso lo resuelvo yo. Y el Espíritu Santo mostrándome las áreas de mi vida que tengo que rendir, que tengo que entregar y no quiero entregar y ni quiero rendir. Y nosotros tenemos que cuidarnos de la arteriosclerosis espiritual, tanto de la física como del espiritual. Porque la física, hay una pastillita, hay ejercicios, hay dietas, hay muchas cosas para tú mantener un colesterol saludable. Pero el espiritual, que no se nota, que está en los pensamientos, que está en el corazón, que está en nuestras acciones. Que cerramos los oídos, eso no es para mí. ¡Wow! ¡Qué palabra dieron ayer! Y eso era para fulano. Porque siempre que la palabra viene a corregir, no es para mí, es para el que está al lado mío. Tenemos que cuidarnos de la arteriosclerosis espiritual. Y protegerse contra un espíritu rebelde y cultivar un espíritu de obediencia es el primer paso para guardar el corazón. Tenemos y debemos cuidar nuestro corazón del espíritu rebelde y tener un espíritu de obediencia. Aleluya. Número dos, la segunda enfermedad cardíaca son los soplos cardíacos. ¿Y qué son los soplos? Son patrones de flujo anormal debido a una falla de las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas actúan como puertas para evitar el reflujo de sangre hacia el corazón. Si pueden buscar en internet un corazón, nosotros lo dibujamos así, ¿verdad? Bien bonito, pero el corazón es como un puño con varias válvulas por donde una entra a la sangre y por otra sale. Y cuando hay un soplo, los soplos del corazón espiritual ocurren cuando los creyentes participan en la queja, en el chisme, en los conflictos y en las peleas. A los creyentes se les ha enseñado en repetidas ocasiones que hay que evitar las quejas, que hay que evitar las murmuraciones y que hay que evitar el descontento. Acompáñenme a Juan 6.43. Juan 6.43. Juan 6.43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Por participar en estas cosas, los creyentes cambian su enfoque y se alejan de los planes, de los propósitos y de las bendiciones de Dios. Y el Señor ve esto como falta de fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay situaciones en nuestro corazón física que se llaman los soplos, pero también ocurren los soplos espirituales. ¿Y cuáles son los soplos espirituales? Cuando nos ponemos a pelear unos con otros, cuando comenzamos a murmurar unos de los otros, cuando en lugar de que reine el amor y la armonía entre nosotros que somos hermanos, comenzamos con nuestras situaciones y nuestras diferencias. Nosotros tenemos que llevar a cabo la palabra de Dios, no podemos dejar ni que la arteriosclerosis, que es el colesterol alto, cuando llega la verdad de Cristo a nuestras vidas y las rechazamos. Y cuando aparecen los soplos y nosotros comenzamos a soplar y a dañar la vida del que está a nuestro lado. Es como si yo tomara esta botella de agua y la virara en una loseta, hablando mal de una persona o de un hermano en la fe. Y luego que descubro la verdad, quisiera recogerla con una toalla, con una servilleta y empezar a exprimir esa servilleta en esa botella. ¿Cómo va a terminar el agua en esta botella? Va a terminar sucia. Y así va a terminar el testimonio y la vida de la persona que yo manché. ¿Cómo estoy yo con relación al que está a mi lado? ¿Cómo estoy yo con relación al que digo que es mi hermano? ¿Cómo estoy en relación, verdad? En mi comunión y en mi coinonía y en mi compartir. La palabra nos exhorta, verdad, que hay cosas que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida. Y nosotros no podemos estar murmurando los unos de los otros. No podemos estar en contiendas, en peleas, en chismes y en cosas que a Dios no le agradan. Porque al igual que los soplos dañan el corazón, estas cosas contaminan el cuerpo. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Muchas veces decimos, no es la mía, solamente la mía. ¿Ven cómo es el corazón? Nosotros lo dibujamos, ¿verdad? Bien bonito y rojo. Pero el corazón, todas esas partes son importantes. Por una entra la sangre, por otra sale y eso va latiendo y se van todas esas venidas. No hay, cuando se tapan, no hay cateterismo. No hay, cuando está tapado, está tapado y explota. Por eso nosotros tenemos que hacer ejercicios. Dile al que está a tu lado, haz ejercicios. La palabra nos exhorta también a hacer ejercicios espirituales. Y el apóstol Pablo dice que el ejercicio físico para nada aprovecha. Cuando nosotros no aprovechamos el orar, el ayunar, el leer la palabra, tanto como lo físico, como levantarnos y hacer ejercicios, también tenemos que hacer ejercicios espirituales. Número uno, protegerse contra el espíritu rebelde y cultivar un espíritu de obediencia. Número dos, el segundo paso para guardar el corazón es protegernos de un espíritu de queja y cultivar un espíritu de gratitud y confianza. Dile al que está a tu lado, nunca olvides dar gracias. Tenemos que ser agradecidos. Aleluya. No podemos dejar, ¿verdad? Que ese colesterol y esos soplos dañen nuestro corazón. Y número tres y último, la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es una incapacidad del corazón para bombear la sangre correctamente a través del cuerpo debido a las debilidades dentro de sus paredes. La insuficiencia cardíaca puede ser el resultado de la hipertensión, la presión arterial alta o el infarto del miocardio. El infarto del miocardio, nosotros lo conocemos como ataque al corazón. Cuando tú escuchas que alguien murió de un ataque al corazón, fue un infarto al miocardio. O cuando una persona nace con un corazón más grande de lo normal, agrandamiento excesivo del corazón o anormal. Y los equivalentes espirituales son el enojo, el ceder a la tentación y el orgullo. Muchas veces no tenemos hipertensión, tenemos enojo. Y compartíamos el domingo, ¿verdad? Que las emociones no se tragan. Porque el cuerpo nos va a pasar factura. Cuando tú tienes coraje, lo mejor que puedes hacer es gritar. Pero no, tú no puedes estar gritando como un loco donde quiera. Móntate en tu carro. Eso es lo que yo hago. Yo me monto en el carro, prendo el radio, doy una vuelta y grito. Ya estoy hasta aquí. Y lloro y grito. Porque estoy casi cojo a alguien y lloro. Después que respiro y me siento bien, me echo gota. Me pongo polvito en la nariz y aquí no ha pasado nada. Porque a veces te preguntan, ¿tú estabas llorando? No. Y la nariz como un botón colorado brilloso. Te vas a delatar, ponte polvo. Ponte algo que se te... Y échate gotitas en los ojos. Pero no puedes, si tienes enojo. ¿Saben qué? Por dentro estás haciendo que esa válvula siga subiendo. Y aunque no padezcas de alta presión, vas a comenzar porque estás tragando y tragando y tragando. ¿Y cuál es el equivalente al infarto del miocardio o ataque del corazón? El ceder a la tentación. Dile al que está a tu lado. Párate firme. ¿Y cuál es el equivalente al orgullo? El agrandamiento anormal del corazón. La ira actúa como un veneno en nuestro cuerpo. Tanto física como espiritualmente. Y hace a un creyente más vulnerable a la tentación de hacerle daño a los demás con sus acciones y palabras. Por eso, Efesios 4. Acompáñame. Efesios 4, 31 y 32. Que nos ordena a quitar. Dice, quítense de vosotros. Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo, a vosotros en Cristo. Dile al que está a tu lado. Quítate. Tú sabes y yo sé las cosas que a diario el Señor me señala que tengo que quitar y que tengo que rendir. Muchas las quitamos rápido. Otras se tardan. Y hay otras que simplemente no queremos. Porque nos cuesta, porque nos duele, porque no queremos y punto. Estamos como el que tiene arteriosclerosis, el colesterol alto, viene la verdad de Cristo y le hacemos así, no, hasta ahí, detente. Con esto brego yo. Y nos estamos poco a poco endureciendo. Cada uno de nosotros está atrapado en una constante e intensa guerra de lo que quiere hacer y lo que debe hacer. Debo hacer esto, pero no quiero hacerlo. Se supone que haga, pero... ¿Cuántos amigos tengo aquí? Se supone que haga ejercicio, pero la cama está tan rica. No quiero madrogar todos los días, ¿pa' qué? Y entonces cuando voy subiendo una escalera y llego arriba, estoy como... Yo le digo, se ponen como la yegua, tan que no... Eso es que denota, ¿verdad? A veces yo creo que... Yo estoy más cogiendo resistencia y subo una escalera y llego arriba que... Digo, me falta, todavía me falta. Porque tenemos que hacer ejercicios tanto físicos como espirituales. Muchas veces estamos tan decididos a librar tantas batallas externas que nos olvidamos que no son fuerzas externas, sino nuestra propia mente y nuestros pensamientos. Muchas veces tenemos una guerra y queremos todo tener... Y la guerra está aquí. Con cosas que solamente ocurren aquí y muchas de ellas ni siquiera se llevan a cabo. Mira qué lindo lo dice Santiago 1. Acompáñame a Santiago. Capítulo 1. Versículos 14 al 16. Lo tienen. En mi Biblia arriba dice, ¿verdad? Soportando las pruebas. Voy a leer desde el 13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da la muerte. Da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Repite conmigo. No voy a errar. Otra vez. No voy a errar. Dile al que está a tu lado. No erréis. El pecado siempre comienza en la mente. Una persona primero debe concebir y pensar en esa acción pecaminosa antes de llevarla a cabo. Primero viene aquí, sigue maquinando, maquinando, maquinando. Lo vas aquí y luego la concibe, la lleva a cabo. Por lo tanto, la primera línea de defensa debe ser negarse a contemplar la probabilidad de una acción ilícita. El apóstol Pablo nos dice que debemos llevar cada pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Cada vez que algo venga a querer perturbarnos, tenemos que decir el Señor te reprenda y llevar cautivo a ese pensamiento. Porque si le damos cabida en nuestro pensamiento, ¿saben qué? Vamos a terminar haciéndolo. Tengo el colesterol alto. Me mandaron a rebajar. Me mandaron a llevar una dieta. Voy a comer. Yo no quiero ese arroz sin sal. Yo no quiero esos zancochados. Pero es que te conviene. No quiero eso. Y uno pensando, yo me comería una chuleta frita con unos tostones, con mucho ketchup y un refresco y esto. Y empieza sal. ¿Hasta qué? Si no, digo no. Es mi salud. Yo quiero vivir. Yo quiero... Me voy a comer estos medio zancochados. Una pechuguita de sabría. Esta cosita. Unos vegetales. Una ensalada. Porque eso es salud. Porque si sigo pensando en lo que me quiero comer, voy a terminar explotando como un psiquitraqui. Y traigo, verdad, lo del colesterol porque muchas veces nosotros no caemos por lo de la comida. Nosotros caemos por cosas peores. Vemos lo que no tenemos que ver. Vamos pensando. Total. Tengo una situación en el matrimonio. Está el compañero de trabajo que me halaga, que me hace sentir chévere. Pues compartimos un coffee break a las nueve de la mañana. Me habla chévere. Me siento bien. Me escucha. Aquel no me escucha. Nunca tiene tiempo. Ya lo estoy esperando a las tres de la tarde. Qué bien me siento. Y cuando vengo a ver, estoy enredada en una relación extramarital. ¿Por qué? Porque le di cabida en lugar de detener lo que no me estaba haciendo bien. O viceversa. A veces el hombre se va al pop. No quiere llegar a la casa. Esta mujer siempre con lo mismo. Ya está la muchacha. Cuando vienen a ver, estamos enredados. Y siempre comienza aquí. Y comenzamos a darle cabida y cabida hasta que lo llevamos a cabo. Cada vez que un pensamiento así llegue a tu vida o llegue a la mía, lo primero que tenemos que llevarlo, cautivo a la cruz de Cristo. Y decir, no, yo soy más fuerte que eso. O decirle, tú no me vas a destruir. Porque qué desea el enemigo? Destruirnos. Él no quiere que nosotros alcancemos la corona de vida eterna. Él ya perdió el trono. Él ya perdió el cielo. Él no desea que nosotros lleguemos allá. Nosotros tenemos que pararnos firme en Cristo. Eva deseaba ser sabia como Dios. Por eso se rindió al consejo de Satanás. El enemigo no quiere que el hombre obedezca a Dios. Sino que se convierta en su propio Dios. Determinando por sí mismo la realidad, el sentido y la ética. Esta filosofía satánica es la filosofía conocida como la fundamental en la hechicería, en el humanismo y en el misticismo de la nueva era. Todo está en ti. El poder es tuyo. Tú eres el dueño de tu futuro. Tú eres el dueño de ti. Tú todo. No, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La nueva era dice que todo lo puedes tú en tu fuerza. Que tú eres tu propio Dios. Que tú eres tu propio yo. Que tú puedes seguir hacia adelante. Que no, nosotros tenemos que hacerle caso al Señor. Señor, aleluya. Evitar el enojo, evitar el orgullo, evitar la tentación, también son elementos esenciales para guardar nuestro corazón. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que permanecer construyendo nuestra vida espiritual en Cristo y nuestra vida física también en el Señor. Porque Dios dijo en su palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si hay algo que le hace daño a tu cuerpo físico, no lo debes hacer. Si hay algo que le hace daño a tu cuerpo espiritual, no lo debes permitir. Al igual que la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias debido al colesterol en la sangre, está el equivalente que es. ¿Cuál es el equivalente de la arteriosclerosis espiritual? No entiendo ese idioma. El endurecimiento del corazón por cuando viene la verdad de Cristo y no la queremos recibir. El físico es cuando las arterias son tapadas por el colesterol. Esa es la esteroesclerosis. Pero el espiritual es cuando rechazamos la verdad de Cristo y nuestro corazón se va endureciendo. Podemos ser cristianos sirviéndole a Cristo con un corazón endurecido. Porque cada vez que la palabra viene a corregirme a mí, la rechazo. Esa palabra es para fulano. Eso es para sultano. Eso es para aquel. Yo estoy bien. Yo estoy perfecto. Si yo estuviera bien y estuviera perfecta, no me estuvieran viendo. Porque el día que Dios termine conmigo me lleva para no perderme. Mientras me vean la cara, díganme a mí, Dios no ha terminado contigo. Mientras nos veamos la cara, Dios no ha terminado con nosotros. Dios termina el día que nos lleva a su presencia. Lo otro son los soplos. ¿Cuáles son los soplos? ¿Qué aprendieron? Estoy dando del corazón. ¿Qué son los soplos? ¿Ah? Son los patrones de flujo anormal debido a la falla en las válvulas cardíacas. Esas cosas azules. Las cositas abiertas. Esas son las distintas válvulas del corazón. Pues esos son los soplos cardíacos. Y los soplos espirituales. Cuando los creyentes comienzan a pelear unos con otros. Cuando comienza el chisme. Cuando comienzan las peleas. Cuando comienzan los, las quejas. Y todas esas cosas que el Señor dice que no podemos permitir. Aleluya. Y el tercer, la insuficiencia cardíaca. Cuando hay una incapacidad del corazón para bombear la sangre correctamente a través del cuerpo. Se conoce como hipertensión o presión arterial alta. Infarto del miocardio que es un ataque al corazón. O cuando el corazón tiene un agrandamiento anormal. Los equivalentes espirituales son el enojo. El ceder a la tentación. Y el orgullo. Y nosotros tenemos que rendir todas esas cosas en la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que, sobre toda cosa guardada, aprender a guardar el corazón. Porque de él mana la vida. Y guardar es poner en un lugar seguro para que no se pierda. Y Dios puso el corazón en el centro de nuestro cuerpo. Porque él quiere ser el centro de nuestras vidas. Nosotros no podemos dejar que el músculo más importante del cuerpo, el más que trabaja, que es el corazón, se nos dañe y se nos afecte. Por eso el Señor fue bien enfático en su palabra con que guardáramos el corazón. El día que el corazón se para, se acabó la vida. Pero el día que el corazón se llena de cosas que a Dios no le agradan, como resentimientos, como dudas, como quejas, como amarguras. Son cosas que te van a ir comiendo y dañando, comiendo y dañando. Y un día, ¡pum! Puede ser que físicamente no mueras, pero espiritualmente estás muerto. Y Dios no quiere nada de eso, ni para ti, ni para mí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a estar en pie. Era lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Creador del Cielo y de la Tierra. Volvemos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por esta palabra, Señor, que ha bendecido nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sobre toda cosa guardada, vamos a aprender a guardar nuestro corazón, porque del corazón van a la vida. Tú has puesto el corazón nuestro como un tesoro y cuando nosotros tenemos cosas de valor, cosas valiosas, cosas importantes, no las dejamos en cualquier lugar. No las dejamos a la vista de nadie. Las conservamos, las guardamos, las atesoramos y las cuidamos. Y así tú deseas que nosotros guardemos nuestro corazón, que guardemos tu palabra, que guardemos nuestra mente y nuestros pensamientos, que nos cuidemos, Señor, de la arterioscleriosis, tanto física, que es el endurecimiento de las arterias debido al colesterol en la sangre, como del endurecimiento espiritual, Señor. Esas cosas que cuando llega tu verdad a nuestra vida, nosotros no las recibimos, nosotros las rechazamos, Señor, porque sin darnos cuenta, estamos dejando que el terreno de nuestro corazón se ponga duro y se paralice y nos dañemos y nos perdamos. Señor, tenemos que cuidar nuestro corazón de los soplos, tanto de los soplos naturales, físicos, Señor, como de los espirituales. Señor, que no haya tanta contienda, tanto chisme, tanto problema, tanta queja, Señor, que alejemos la queja, el chisme, el bochinche, las peleas, las contiendas, porque nosotros somos hermanos. No debemos estar peleando por todo, porque eso daña el corazón. Señor, que cuidemos también nuestro corazón de los fallos cardíacos, Señor, de la hipertensión que es la ira que seguimos guardando en nuestro corazón. A través del enojo y de la amargura. Que guardemos nuestro corazón, Señor, de los infartos, Señor, al miocardio que son los ataques del corazón, que es la tentación. Cuando llega a nuestra vida, llega a los pensamientos. Le damos cabida en los pensamientos. Vamos maquinando hasta que lo llegamos a cabo. Y tú dices en tu palabra que llevemos cautivo todo pensamiento a la cautividad en ti, Señor. Y que nos guardemos, Señor, cuando el corazón se agranda, tanto el físico como el espiritual. Y es que nos tenemos que guardar del orgullo, Señor. Que cada vez que una pizca de orgullo nazca o quiera salir en nuestro corazón, la arranquemos de raíz. Porque delante de ti todos somos iguales. El día que me crea mejor, Señor. El día que tenga una soberbia espiritual. El día que tú veas cosas en mí que no te agradan. En esta noche, Señor, te damos permiso para que tú abras nuestro corazón y quites todo aquello que a ti no te agrada. Gracias, Señor, por hablar tan directo a nuestra vida en esta noche. Gracias, Señor, porque de hoy en adelante atesoraremos más nuestro corazón y lo guardaremos más. Gracias, Señor, porque tú te has empeñado en que tu pueblo crezca, madure y sepa, Señor, que ningún viendo de doctrina lo pueda mover. Gracias por amarnos tanto que diste tu vida en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora que nos disponemos a salir de este lugar, más no de tu presencia. Yo te pido que tu sangre esté de continuo en nuestras vidas, que tú envíes un escuadrón de ángeles que acampen alrededor de cada uno de nosotros, que podamos llegar bien y en paz hasta nuestros hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Hay sopitas en el kiosco hechas por María Santos, que están bien, bien ricas. Así que está.